Amigos, yo quiero hablarles De un macho de paso fino Permitan, quiero contarles De buena alzada divino Hijo del burro Carolo Y la llegó a Chapolera Dos pelos así en su tono Por eso hoy les menciono Obama es la berraquera Nací en la finca juliana Allá en pueblo tapado Lo llevaron a Finlandia Don Feliz lo dio encillado Y en Santa Rosa de Osos Poco a poco lo pulieron Allá dio un cambio asombroso Y cuando estaba ganoso Al Quindío lo trajeron Obama es el macho Macho de paso fino Ya se pasé en las plazas Pa' orgullo de Sebastián En Genova y en Quimbaya Allá lo vieron ganar Y cuando salía contienta Obama el noble sencillo Muy pulidito en la senda Y muy atento a la rienda De don Hernando Jaramillo En pueblo tapado ganó Salento lo vio triunfar Jerónimo lo aplaudió Leandres lo sabe admirar Esa es la historia de Obama Un macho que está a la espera Para llenarse de fama Apenas pise la grama En las ferias venideras Obama es el macho Macho de paso fino ¡Buenos! 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 Gracias.